Dicen que aquí no hay agua No, 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 no ¿Dónde está el agua? Un bidón de salida, un bidón que... ¡Ja, ja, ja! ¡Ebre, chavales! ¡Y el caballo! ¡Qué bien, chavales! ¡Eh, la consiguié! ¡Qué bien, chavales! ¡Eh, ya que está la visión de aquí, que no vale! ¡Tubosky, profesor de natación! 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 ¿Qué es la arma aquí, qué es la arma aquí, señores, los españoles? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, que está la mirada! ¡Echa, que está la mirada! ¡Te cago en la noche, chaval! ¡Vamos a empañar, es men! Bueno, corto la visión desde Niagara Falls. ¡Venga! ¡Hala! Otro día más.